¿Qué es la sostenibilidad? Claramente la sostenibilidad se ha convertido en Colombia en una condición para desarrollar actividades y negocios. Y nosotros estamos comprometidos desde el sector privado con la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Este enfoque no sólo promueve el desarrollo sostenible, sino que también posiciona a las empresas para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades a largo plazo. Con regulaciones claras, con objetivos ambiciosos y reconocimientos que incentiven las mejores prácticas, liderar la sostenibilidad en Colombia es tanto rentable como esencial para el futuro del país.